¡Suscríbete! 4 o 5 años, ocultándole a Eli el por qué la sacaron cuando supuestamente lleva a ser la cura y ella estaba ilusionada con intentar ayudar a la humanidad, lógicamente. A intentar darle la vuelta al tema este de los infectados que estaba pasando y de repente que está inconsciente y se encuentra que cuando se despierta no está en el hospital, pues lógicamente estaría dudosa haciéndose preguntas de ¿ha salido bien? ¿Ha pasado algo mientras que yo está inconsciente? ¿El por qué de repente no estoy en un hospital y estoy fuera de él y sigo con Joel? Lógicamente no sienta bien de que, en este caso, Eli se había desobrado desde pequeña, antes de conocer a Joel, que ella era la cura a lo que estaba pasando. Y encontrase de repente, pues lógicamente, con algo totalmente fuera de lo que ella había programado en su cabeza de llegar al punto de destino. Y lógicamente, cuanto más guerreros, bien. Y encontrase, pues eso, que de repente se encuentra en un escenario totalmente diferente al que ella había pensado. Y lógicamente, intentando averiguar de si le han hecho algo y ha servido para salvar a la humanidad. Muy bien, has hablado con Pamito, ¿qué tal, tío? Y bueno, retomando un poquito, ahora que he vuelto a leer el comentario de Alex, pues eso, que la gente se está centrando un poquito más en el tema de la sexualidad de Eli o no durante el juego. Vuelvo a repetirlo, si prestas atención y has jugado realmente a The Last of Us 1 y su DLC, ya te lo dejan saber de sobra la orientación sexual de Eli. No con lo que van diciendo por ahí, de que supuestamente han hecho una historia de cero con Eli para apoyar un colectivo, no sé qué, no sé cuál. Totalmente falso, lógicamente, y que es algo secundario. O sea, te están contando la historia de la vida de Eli, al igual que te pueden contar la de Joel, la de Tommy, la de Abby, etcétera, etcétera. Dándote posteatos un poco más privados, intentando ahondar un poco en esa vida que a veces, pues, al jugador nos interesa saber de cada personaje que tenemos enfrente o que estamos manejando. Y que hace que nos encariñemos un poco más con ellos, de ahí que cuando, pues, se murió Joel, a las tres horas de gameplay, pues, lógicamente, todos los que lo hemos visto, derramamos alguna lágrima, nos cabreamos con Nautido. Y, lógicamente, creímos que era muy injusto, pues es un poquito lo que también está pasando con esto. Y hay a veces que hay mensajes que también están lanzando en el videojuego, como esos tascas a la humanidad, como bien estaba diciendo Alex, a los que se hacen referencia y que parece que nadie le quiere prestar atención a esas cosas, sino que presta atención a cosas del videojuego que me parecen muy absurdas. Que, por cierto, lógicamente, hay muchos que ya se han pasado el videojuego, lógicamente, pues eso, eh... Hay gente, pues, que directamente en menos de una semana se lo ha pasado, yo le estoy dedicando tiempo para asimilar, para disfrutar del juego, etcétera, etcétera. Y hay cositas que están pasando, como por ejemplo, que tristemente han amenazado de muerte a una de las tres muchachas que hizo el personaje de Abby. Porque Abby tuvo que ser realizada por tres chicas diferentes para poder ser llevada, en este caso, al videojuego. Y es muy triste que una trabajadora, por estar haciendo su trabajo, lógicamente, el personaje que le toque encarnar, que reciba amenazas de muerte. Es algo que nunca comprenderé. Y, por cierto, estamos dando una vueltecita, lógicamente, para ver si hay algo en las butacas. Pero no puedo perderme ese momentazo de volver a coger la guitarra con Ellie en el teatro e intentar tocar alguna pieza musical. Eso es, Oscar. Es que para mí es algo secundario. Y que, lógicamente, mucha de la gente que dice que ha jugado el videojuego, demuestra que quizás no le ha prestado atención a la historia. Y que hay bastantes indicios de que Ellie ya te quiere dejar ver desde prácticamente el primer momento que le gustan las chicas. ¿Por qué no funciona, amigos? O sea, le estoy dando, lógicamente, a L1 y R1, como estáis viendo. Pero Ellie quiere tocar la guitarra. ¿Por qué, Ellie? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, le estoy dando... Vale, ahora, ahora, ahora. Le decía yo de joder, ¿qué pasa aquí, tío? Suena bien, suena bien. Lo que me gusta es esto, que puedes, mientras que estás acariciando... Nunca he sabido cómo se llama el botón este del medio, del mando. Que puedes acariciarlo de tal forma de que suene una melodía, que suene otra, o sea, que suene más puntero, que suene menos. Como, por ejemplo, ahora está a la mitad, un poquito más arriba. O como ya ahí a tope. ¿Verdad, Berto? Algunas piezas musicales que te cagas. ¡Ole ahí! ¿Quién quiere caminar, Connelly? Esto, lógicamente, es más de relleno, ¿vale? O sea, lo estamos haciendo porque me encantan estas partes y quiero disfrutarlas. La pena es que no nos hagan tocar ninguna pieza musical, realmente, solo que toquemos un poco los acordes que nos dé la gana. Que, a ver, molar, mola, pero lógicamente estaría mucho mejor, como anteriormente, poder tocar cualquier pieza musical que, lógicamente, nos permita el juego. Muchísimas gracias, Fabián, tío, por el asaltamiento de cinco personitas. A ver, que me estáis dejando por aquí. Muy cierto eso. Pero eso pasa incluso con los actores de una serie, por ejemplo. Sí, pero, digamos que no destaca tanto como en ciertos videojuegos. Y es algo que no comprendo, la verdad. A tope toca su canción. Me encantaría. A los 600 seguidores el Tito Grouchy nos canta algo. Venga, va. Mira, ahí tenemos a Yes. Si me acuerdo, Berto, sí. Por cierto, Fabián, perdón, pero es que no permite el bot mayúsculas. Bienvenido y muchas gracias por el host, tío. Tenemos a Dina descansando. Recordemos, para la gente que se está incorporando ahora y que no haya visto el resto del videojuego, que Dina le confesó hace poquito a Eli que estaba embarazada de Yes. Y que Yes creo que no sabe nada. Normalmente Ra, dice Alex. Algo me dice que Yes se ha enterado. Tonto no es. La cara de Eli es como... ¿Y cómo salgo ya la de esta? Estoy de acuerdo con Yes, la verdad. Ya lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No será de aquí sin ti. Ya. Qué difícil decisión, ¿eh? Vamos. Volvamos a por Tommy. Volvamos a por Tommy. Como te acaban de decir, Berto, lo acabamos de comentar ahora mismito. ¿Entonces dejaremos sola a Dina? Son órdenes. Vale. No me mola dejar sola a Dina, ¿eh? Vamos. Yo esperaré fuera. Creo que por la mitad, Óscar. Sí. Un poquito por ahí, más o menos. Un poquito más de la mitad, un poquito menos, pero por ahí estamos. Hola. Hola, Cina. Me encantan estas escenas. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Y me fastidia que simplemente la hayan despertado para decirle, cierranos la puerta. O sea, que ya te la has pasado, Pablito. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Sí. Es imposible. Estar seco en esta ciudad. Sí, esto parece un poco Minecraft, que cada vez que entraba un servidor, en todos los mundos, de Tony llovía. Pues esto es igual. Y digo yo, ¿por qué el personaje ahora mismo de Jess se había situado para impulsarme a mí primero? ¿Y por qué termino yo impulsándole primero a él? No lo comprendo. Pero bueno. No hagas mucho spoiler, Pablito, pero ¿qué te ha parecido la historia? Los gráficos están increíbles. El único problema que tengo, Alex, es que yo al jugarlo con la aplicación de Sony para ordenador, uso a distancia, PlayStation 4, pierde un poquito de calidad el juego. O sea, no lo estamos viendo realmente en todo su esplendor. Pero aún así, creo que tiene una calidad gráfica bastante buena, incluso para estar realizándose desde un uso a distancia. No es eso. ¿El acuario es una base? No lo creo. Pues depende como sea el acuario, amigos. Acabo de escuchar una rana. ¿Y por qué ahora vas corriendo, amigo? ¿Dejarás alguno de esos capullos vivos? Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. Me encantaría que fuera corriendo hacia atrás y se cayera. Tendré en cuenta tu opinión, Pablito. No. No voy a atajar por ningún lado pudiendo entrar por aquí. ¡Ah, qué bien! Y me deja sola. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Esto tiene pinta de que era un ciber. Los más jóvenes seguramente no sepáis ni lo que es un ciber. Pero no pasa nada. ¡Muy buenas, Matías! Pues llevamos exactamente cuarenta y seis minutitos. No pasa nada porque, lógicamente, si me sigues en mi canal de YouTube, lo podrás ver con el tiempo en capítulos pequeñines. Para que pueda ser un poquito más vistoso porque, lógicamente, no voy a resubir un directo de tres o cuatro horas. Porque hay mucha gente que no se lo vería completo. De ahí que los intento subir lo más corto posibles. Que tenga una mínima duración de unos veinte minutos. Y una máxima aproximadamente de cuarenta o cincuenta. Que hay capítulos que, digamos, te exigen de hacer un corte de cuarenta o cincuenta minutos y que sean un poco más extensos. Lógicamente. Te respondo, pero luego, amigo Jess. ¿Por qué ahora voy a responder a Berto? Porque, lógicamente, no sé a quién se lo voy a hacer. ¿Por qué no me deja...? Ah, vale. Ya decía yo de por qué no me deja cogerlo, amigo. A ver si por lo menos resuvese el directo del otro día que fue épico. Lo tengo para editar. Aún tengo un montón de vídeos para editar. Últimamente, simplemente, estoy haciendo directos. Me los estoy descargando y es como, ya los editaré. Hay algunos que han pasado dos y tres semanas y sigo sin editarlos. Tú tranquilo, Pablito. Que cuando edite esa parte tan bonita. De nuestro amigo, eh... Tupene99. Cuando lo ponga en oculto, te la pasaré para que la vuelvas a recordar. Que seguro que te hace ilusión, igual que a mí. Fue mortal. Lo del otro día por la noche fue mortal. Con todos los años que llevo yo en este mundillo. Y no me había pasado nunca algo tan random. Y tan divertido. Hay que reconocerlo que fue muy random y ahora lo veo muy divertido. Si veréis dónde se iba a jugar el CS 1-6. Al menos a ese iba yo totalmente, Pablito. Digo, Matías, perdón. Que veo que Pablito, ¿sabes? Es cojón a Bahía como... Es imposible que no se me vaya de la cabeza ese momento. Hay muchos que os perdisteis aquel momento. Porque lógicamente era ya una hora tardía. Era más o menos la una o las dos de la madrugada en España. Del domingo. Muchos, lógicamente, lunes tenéis que madrugar. Pero que vamos, nos echamos unas risas. Normal, Pablito, normal. Fue muy bueno. Y una cosita que pasó en uno de mis últimos directos aquí en Twitch. Que después de terminar el modo universo de Ale y Greslin. Se pasó un chaval a trolearnos un poquito. Que al principio se llevó bastante con Pablito. Pero que luego empezó a repartir un poco de cariño humorístico. Hacia el resto de los que estábamos. O sea, Adrix, Navi, yo. También tuvo hasta para Farrell. Y nos terminamos descojonando de una forma. Pero vamos, o sea, da gusto que venga gente así. Un poco en modo trolete. Pero que al final te termine alegrando el día. Para mí hay que reconocerlo. Fue un día horrible el domingo. Y justamente cuando terminé el streaming. Y empezar a ver, mientras que estaba hablando con sus seguidores, etc. Que vino ese chaval y empezó a meter ahí historias, inventas humorísticas sobre nosotros. O sea, acojonante. Acojonante la creatividad de ese chaval. Y las risas que nos pudimos echar. O sea, me fui a la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Y sobre todo. Pensando de que ese chaval. ¿Quién sería? Más que nada. Por sea, que un día vuelvo a hacer un modo universo currado. De decirle. Cuando gane dinero realmente con streameo. Te contrato. Te contrato para que me hagas tú las historias. Pero es porque es que tienes una creatividad que da gusto. O sea, creo que todos. Aunque al principio nos dio lógicamente un poco de miedo por las cosas raras que decía. Creo que todos al final. Después del ratito así de hate humorístico que tuvo con nosotros. Nos terminamos descojonando de una forma increíble. Estoy mirando a ver si puedo mejorar algo de cualquiera de las armas. Porque creo que aún tengo piezas para ello. Y ya de paso. Estoy empezando a mirar ahí de reojillo. Un poquito el chat. A ver que me vais comentando. Aprovecho también. Lógicamente estos momentos. Que a veces no os dais cuenta. Para perder un poco de tiempo para leeros. Te quitaste el thank you taken en Twitter. Muy mal, Grouchy. Ese siempre está en mi corazón, Alex. Conmigo empezó a top el tío totalmente. O sea, se estaba cebando contigo. Que yo me empecé a sentir mal en modo de levaneo. Porque no sé si lo está haciendo en modo para intentar fastidiar a Pablito. Porque le caiga mal o lo que sea. O si realmente es porque le quiere trolear. O sea, yo de hecho pensé de que era amigo tuyo. Que estaba con una cuenta que tú no conocías para intentar trolearte. Que a mí algunos de mis amigos me lo han hecho. Vale, por aquí no hay nada más. Perfecto. Bueno, inventados. Nadie mostró que fuese mentira lo que dijo. ¿Seguro? ¿Seguro, Alex? ¿Seguro? ¿Un piedra, papel o tijera? Venga, va a ver esto. Si pierdes. O mejor dicho, si pierdo yo. Va Eli y te amputa el brazo. A ver qué te parece. Me vuelvo un poco agresivo y sentimental con este juego. O sea, este juego toca mis dos palos preferidos. Me toca la patata. Y también me toca bastante la mala leche. Vamos, Jess. Te veo, Berto, que no te ha molado, ¿eh? No te ha molado el trato. Totalmente, Pablito. Estoy deseando hacer streaming todos los días solo por a ver si vuelve. Intentar averiguar quién es. Vaya, 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 vaya. Tenemos fiesta, amigo. No, no es Millennial. Le pregunté y te aseguro que Millennial no es. Pablito ya sabe por qué. ¿Dónde estáis, amigos míos? Vale, tenemos tres por lo que veo. Cuatro. No debería haberme metido aquí. Estaba claro. ¿Cómo que intrusas? ¿Qué? ¿Y ese chico? ¡Ai voy! ¡Corre, Eli! ¡Corre! No, no voy a huir. No, para nada, amigo. No solo huyo, sino que me tiro al suelo y todo. Me encantaría leer comentarios, pero a mí me es un pequeño punto delicado, ¿vale? ¿Cuánto termine de machacar a esta gente tan maja? Yo el sigilo hace años que no nos llevamos bien. Desde Metal Gear Solid 1 no me llevo bien con el sigilo. No. Estoy en tus sueños, amigo. Fíjate si he desaparecido. ¡Oh, sí! Mi cara de felicidad cuando puedo crear un molotov y tirárselo a cualquiera de estos. Lógicamente tendría que romper el cristal y puede que no sea efectivo, así que no lo vamos a hacer. ¿A dónde vas, Yes? ¿A dónde vas? Ah. ¡What?! ¡Muy bien! ¡What?! ¡Eli, a por él! ¿En serio? ¿En serio, Nautidog? ¿Me lo estás diciendo en serio que no entra una navaja por ahí? Esto es muy random, ¿eh? Tienes dos opciones, o te asomas o te asomo. La madre que os parió. ¡Eli, detrás! ¡Detrás! ¡Eli! ¡Eli, por Dios! No pasa nada porque estaba visto que iba a morir. Pero si te gano me hosteas. Bien pensado, Udi. ¿Seguro? Si pierde, regalas una sub. Y si ganas tú, él se suscribe. Me encantaría, pero va a ser pudiendo y no. Por algo muy simple. Lógicamente, yo ahora mismo con Twitch, a pesar de lógicamente ser afiliado, de momento no he ganado nada. Nada que yo pueda tocar. Si pudiera tocar ese dinero, no tengo ningún problema en regalar una sub cada mes. Dos o las que hagan falta, dependiendo de las ganancias cada mes. Pero lógicamente, como ahora mismo, no estoy trabajando y no estoy ingresando nada para poder invertirlo en cosas como estas. Prefiero, de momento, no gastar dinero, como se refiere a lo tonto, en algo que me va a afectar a mí más negativamente que positivamente. ¿En serio, Berto? Esa me gusta más, ¿eh? Si pierdes, te tiras un huevo y si pierdo yo, te hosteo. Me gusta, me gusta como piensas, Berto. Me gusta, pero va a ser que no. No quiero ver a nadie sufrir. Sería divertido, he de reconocerlo, pero... Yo, en este caso, no soy como Wismichu en su día, cuando hacía vídeos por Charulé y... Y aplicaciones así por el estilo, que le decía a sus suscriptores cuando les veía de si te revientas un huevo en la cabeza, duro lo que fuera. Muy bien, yes. ¿Ves? Apareces en el vídeo de YouTube y es como... Es que a mí no me gusta humillar a nadie. O sea, llega un momento en el que dices, es que me parece humillante, ¿en serio? ¿En serio, yes? El autoapuntado de este juego es maravilloso. A veces funciona y otras, ¿sabes? Es como, ajá, arréglatelas. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo he visto que has caído al su... ¡Anda! Vaya. No había nadie más, eran cuatro. Eran cuatro, pero por si acaso. Porque me supongo de que va a haber más gente. Y más viendo cómo está Jess... ¡Anda! Con metralleta, galleta, galleta. Bueno. ¿En serio? ¿No me ha visto este pavo? ¡Vaya! ¿Te ha dolido? A mí no. Escóndete. ¿Pero qué haces, Eli? ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no. ¡Bien! ¡Poco tarde! ¡Pero bien, Eli! ¡Bien, Eli! Y el hacha para mí. ¡Hombre! ¿Qué es eso de mangarme? ¡No! ¡No, amigo! ¿Me lo has cargado? ¡No! Ya me lo cargo yo. ¡Soy la niña del hacha! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! Hombre, si se tira el huevo el directo, igual lo hacemos, ¿eh? Igual incluso, además de hostear más gente. ¿What? Dame un segundo, que voy a intentar curarme. Jess, por favor, protégeme. Eso es. Igual hasta lo pinchamos ahí su directo para ver cómo cumple su palabra y luego le hacemos el host. ¡Sorpresa! Yo me acerco. Te mira a los ojos mientras que te digo, descansa en paz. Vaya, pensaba que iba a la cabeza, tío. Qué pena que no fuera a la cabeza. Creo que no hay nadie más. Con este juego me estoy dando cuenta de que la primera vez muero, pero la segunda soy capaz de solventarlo. Normalmente cuando me atasco en un juego, me cuesta bastante solventar la situación. Vale. Ni me había enterado antes, por cierto, de que estaba esta parte. Yo pensaba de que era lo que se dice, una pared cerrada, que nos podemos esconder ahí, pero ya he visto algo que no. Vale. ¡Hombre! Tenemos un hacha. Coger un palo no está mal, pero el hacha más efectivo, amigo. Sí que me va a ir con mi bonito hacha. Vale. Ellos han salido de aquí, así que me supongo que aquí dentro tiene que haber algo maravitupendo. Grouchy en modo satánico. La he matado, pero qué pena que no fuese a la cabeza. Por ahora, ¿qué opinas del jueguito? A mí me está gustando, pero lógicamente no quiero sacar una conclusión de que todo el videojuego es la rehostia cuando no me lo he terminado. Yo de momento lo que llevo del videojuego me está gustando, me está enganchando, pero sí que he leído algunas críticas que al principio opinaban igual que yo y según lo han ido avanzando hasta que han llegado a la parte final han cambiado un poquito su opinión. Siguen opinando que es un juegazo, pero que lógicamente ha decepcionado un poco el final. Yo quiero esperar a llegar a esas partes para opinar al 100%, pero de momento lo que puedo opinar es de lo que llevo de juego, que es un poquito más de la mitad y que de momento me está gustando bastante. Mira, estaría muy bien la palanca, pero sigo quedándome con mi hacha, es más efectiva. La palanca mola, además me recuerda a esos golpes a Nora, hay que ser sincero. Pero creo que va a ser un poquito mejor el tema de llevarnos nuestro bonito hacha. Vamos a ver, poquito de alcohol para emborracharnos. Esto para mí. Algo más por aquí, parece que no. Vale. Pues vámonos, amigos. ¿Podemos entrar por un casual? Vale. Pues va a ser que no. Pensaba que entraba al otro lado. A mi disgusto el juego antes del final, pero luego de eso me pareció un buen final. Ya son dos personas las que os habéis pasado el videojuego. Pablito, lógicamente, lo ha confirmado. Tú, Matías, con lo que acabas de poner, prácticamente también me lo has confirmado. Así que, lógicamente, lo tendré en cuenta. Pero quiero ver, a ver, cómo sigue avanzando el videojuego. Y si a mí, por casualidad, no me pasa como a vosotros y me termina gustando o no. O sea, yo de momento lo único que puedo opinar es que, lógicamente, hay ese pequeño miedo de que... Las segundas partes nunca suelen ser buenas. Yo me supongo de que, eh... Dentro de lo que cabe, han intentado igualar al menos el primer juego. De momento lo he dicho, por lo que yo llevo jugado, creo que lo han conseguido. Está muy bien, incluso la historia es un poquito más currada, más rebuscada que en el 1. Pero sí que hay cositas que me echan un poquito atrás. No lo sé, Eli. Vamos a ver. Eso es lo mismo que a veces me digo a mí mismo. Grouchy, naciste antes de tiempo. Vale, no hay nada más por aquí. Vale. Nos subimos a la furgoneta de Scooby-Doo. Todo lo que sube el Insta de The Warning Spear lo subes tú. Eso es, compañero Alex. Soy yo el único que lleva esa cuenta. E incluso creo que te puedes dar cuenta, Alex, de si tengo un día bueno o tengo un día malo. Cada vez que subo una publicación. Vale. No es momento de pensar en eso. Oye, es momento de que estamos viendo una moto y que empezamos a ver ya signos de que alguien ha pasado por aquí anteriormente. Que, lógicamente, tras el bonito camión que estaba en nuestro camino, se encuentra una noria. Y algo complicado también. Está al lado de esa noria. Espero que Tommy también lo sepa. Tiene pinta de que esta parte, a partir de aquí, va a ser complicada, ¿eh? Tiene un poco de pinta, sí. Pero a mí sí me pasa otra cosa por la cabeza. No creo que llegue, pero oye, por intentarlo. ¿Llega Selly? No. Estaba claro. Bueno, al menos Selly, en este segundo título, ha aprendido a nadar. ¿Algo es algo? Amigo, vale, vale. Si va por detrás. Era lo que me estaba pasando por la cabeza, ¿veis? Si puedo subir al camión este que está, este marrón de aquí, y de repente puedo avanzar a este coche y pasar por el otro lado. Pero no. Era esa la idea, pero lógicamente desde otro lado. Muy buenas, Lore. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué tal? Uy, amigos. Tenemos fiesta. Me preparo para ello. Tenemos uno ya aquí a la izquierda. Uno ahí. Perfecto. Guapo. Tengo un poco de miedo, amigos. He de reconocerlo. Normalmente siempre me decís aquí en Twitch y también me lo decís en YouTube de Grouchy, pero tú no tienes miedo a nada. He de reconocerlo. Los chasqueadores me dan no miedo. Es una mezcla entre miedo y mucho respeto. Tirando un poquito a miedo. O sea, creo que es de los pocos bichos en un videojuego que realmente acojona un poquito. O sea, que logra conmoverme. Y no para bien exactamente. Vale, tenemos uno abajo. Tenemos ahí a otro que es infectado. ¿Dónde vas? ¿Dónde me vas? ¿Por qué estás jugando conmigo al escondid... ¡Anda! Si son mis amigos los cristapankis. Les he cambiado de nombre porque no me acuerdo cómo les llame, ¿vale? Yo también le tengo respeto a esos chasqueadores normal. Está recolectando las cartas o pasas de ellas. Un poquito de todo. Quiero centrarme en la historia. Pero lógicamente, lo que vaya encontrando por el camino, pues oye. Bienvenido será. Pero de momento no es mi intención el intentar buscar todo lo que pueda del videojuego. Sino que lógicamente... ¡Vengan a Brisa! Si se pone en mi camino, pues lógicamente lo cogeré. Pero que si no se pone en el camino, pues lógicamente no. A ver. ¡A tu casa! A tu casa y vuelvo por donde he venido. Vamos a ver... Nada interesante por aquí. Lleno. Había pocos, ¿eh? Había pocos y dándose un baño. Al menos sabemos que estos infectados... Los que les está larga, pankis... También intentan tener un poco de higiene. Algo es algo. ¿Yés? ¿Hola? ¿Yés? Aparte que Jess no quiere venir. No pasa nada. Ellie sabe cuidarse ella solita. Vamos a ver... Y algo me dice que por aquí no hay nada y que hemos entrado para nada, ¿verdad? Efectivamente. Por eso Jess no entra. No pasa nada, amigos. Vamos a ver... Pues aquí solo hemos venido por lo que se ve a matar infectados. O sea, que nos podemos marchar sin ningún problema. Porque tampoco hay nada así destacable. Al menos en un principio es lo que parece. Y visto que no se puede recolectar nada, nos vamos a marchar. Luego tengo que echarle un vistazo a Alex a la entrevista de Rolso a Angel Garza. Te voy a decir que luego tengo que echarle un vistazo a Rolso. Llevo todo el día pensando en ello y de hecho se le comenté esta mañana en el directo de Farrell de que tenía unas ganas enormes que la publicara ya para poderla ver. No tengo ni idea, Alex. ¿Qué pasa es por debajo? A ver, a ver, a ver qué capítulo me he perdido yo para avanzar por aquí. Igual hay que bucear. Vamos a probar, pero no tiene pinta, la verdad. Ah, pues sí. Se ve una mierda, pero oye, parece que sí que puede ser la salida buceando. Pero si no es por ahí, quizás sea por aquí. Mira que tengo la linterna puesta y no se ve una mierda. ¡Anda! ¿Dónde me ibas tú? Espérate que se nos muere Eli, porque lógicamente al no verse, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Hemos pasado? Vale, tiene pinta de que sí. Efectivamente. Hemos logrado pasar, amigos. Me cuesta quedarme a veces con las zonas cuando tengo que sumergirme. Es más, tengo la sensación de que he vuelto hacia atrás y efectivamente he vuelto hacia atrás. Vale. Si os digo la verdad, no sé cómo he llegado ahí. Entre mirar el chat y lógicamente pensar cómo avanzar ha sido como... He llegado. No me digas cómo, pero he llegado. ¿Qué tal, Jess? ¿Todo viendo correcto? ¿Nos pegamos un chapuzón de nuevo? ¡Uf! Tiene pinta de que si me tiro, caigo en la tubería fijo. Así que vamos por aquí. ¡Bien Eli, bien! Vale, se puede ir por ahí y lógicamente vamos a ir por aquí. ¡Eh! Por supuesto. ¡Vamos para arriba, amigos! Ayudan equipos, sí señor. ¡Muy buenas, Manu! Mejor no saltar que te puedes clavar la tubería. Es un mal sitio. Totalmente, Manu. A veces se me ocurren cosas raras en modo de... Me gustaría saltar. Pero luego lo pienso y es como... No, Grouchy. Tú no tienes vena de aventurero. Tú no tienes vena de matar a gente. Vamos a ver. A veces tengo la manía, como ahora. Cuando están hablando los personajes, me da por hablar a mí también. Y no callo ni debajo del agua. Y debería callarme para enterarme yo también de la historia. Y lógicamente que todos estuviéramos un poquito más enterados. ¡Ojo! Bueno, al menos él ya ha dicho de que le parece y es guapete. Interesante. Tengo un poco de miedo, compañeros y compañeras. Mira, la zona infantil. ¿Quién quiere que le da un cuento? Eso es. Dime que es un cómic. Mira, pues no. A ver qué nos dicen. Real no es como estás hecho. Dijo el caballo de cuero. Es algo que te ocurre. Cuando un niño te ama por mucho tiempo, no solo para jugar, sino porque realmente te ama, entonces te hace real. Esto me recuerda a Toy Story. ¿Y eso duele? Preguntó el conejo. A veces. Dijo el caballo de cuero. Porque él era siempre sincero. Cuando eres real, no te importa hacerte daño. Creo que había otra parte y no he girado, así que vamos a ver. Efectivamente hay otra parte. Sé que te duele. ¿Qué te parece si hablamos así un rato? ¿Te ayudaría? Vale. No quería agarrarte así. Espero no haberte hecho daño. Las mamás también tienen miedo a veces. Estoy bien. Yo también tengo miedo. Entiendo que esto te enfade. Yo también lo he hecho de menos. Pero no puedes gritar así. Solo quiero, necesito... Lo sé. Te quiero mucho. No dejaré que te pasen nada malo. Yo también te quiero. Bueno. Cuento con final feliz. Donde... Ambos muñecos me supongo que... Se declaran un poquito... Su afectividad. Bonita maqueta. Dato curioso sobre el Tito Grouchy. De pequeño me pirriaban... Alias encantar... Las maquetas de trenes. ¿Y tú qué? ¿Listín? Bueno. Mi madre solo tenía... Vale. ¿Para qué es por donde hemos bajado? Así que vamos por las escaleras. ¿Para qué es por donde hemos bajado? ¿Para salir? Vale. Para hacerlo entretenido... Mi madre solía... Tiene pinta de que han muerto recientemente. Sobre todo la calva esta. Vaya. Este sitio es un caos. La sangre está fresca. Volvamos a la calle. Sí. Solo como ver el detalle... De este cadáver. O sea, está muy reluciente. Como que viene del agua y tal. O sea, ya directamente te hace pensar... De que lógicamente... Han muerto hace muy, muy poquito. Vamos a ver... Parece que no hay nada más por aquí. Algo tiene que haber por aquí arriba. No solo cadáveres. ¡Uuuh! Alguien se ha chicharrado. Han hecho barbacoa. Está infectado. ¿Qué ha pasado aquí? No tienen tomada unos con... A ver. Vale. O sea, tiene pinta que hemos entrado aquí para nada. A mí la maqueta del juego me recordó a mis tiempos de Scaled Tree. Está bien. También puede ser. Es que como de pequeño viví las dos épocas en las que las maquetas de trenes... A la gente. Normalmente a los niños nos encantaban. También viví esa parte en la que... El Scaled Tree era, vamos, magia. En la que te pensabas que eras Michael Schumacher. Vamos a ver si podemos saltar desde aquí y llegar. No tiene pinta. Tiene pinta y algo me dice de que tenemos que encontrar algún sitio por aquí para poder llegar. Y esto es lo que me pasa muchas veces cuando me meto en sitios como este para investigar y es como... ¿Y por dónde salgo ahora? ¿Y qué hay que hacer aquí? Únicamente, con paciencia, a todos los lados se llega. Vale, se puede salir por ahí. Perfecto. No sé ni por qué he saltado de esa forma, pero bueno. Algo tiene que haber aquí. Un poco de gumio. Eso es, Eli. Muy bien. ¡Eh! Que hay doble gumio, Eli. Vale. ¿Qué pasa ahí? ¿Es todo viento correcto? Bien, tenemos balas. ¿Cómo se escuchan las goteras, chaval? Y de repente, qué empapada que está Eli. ¡Venga, Nabrizo! Pensaba que me habían detectado. Esto me pasa por él muy alegremente. ¡Ah, qué faena! No tengo de esta, tengo de esta. Vamos a fabricar silenciador. ¿Ahora qué podemos? Perfecto. Vale, botico también. Yo juraría que antes he fabricado molotov y no los he utilizado. Bueno, no pasa nada. Vamos, Eli. Dios, el problema de los perros, tío. Y cuando digo el problema de los perros, no es exactamente que me puedan detectar fácilmente. Sino que no me gusta matar perros y me voy a ver obligado. Lo que tengo miedo, amigo Berto. Ahora mismo es de que salga mal el gameplay. Creo que está saliendo mejor de lo que yo esperaba, la verdad. No, no. ¿Qué hago en el perro de las narices? Dime que no me ven, dime que no me ven. Me van a ver. Tardo o temprano me van a ver. Es que es eso, Manu, tío. O sea, estás en modo de, a ver, sabemos desde hace tiempo de que iba a haber perros en el videojuego. Le habían dicho los generadores de, no, no vas a tener que enfrentarte a ellos. Puedes intentar evitarles, no sé qué, no sé cuál. Y en un momento en el que dices... No es lo mismo decirlo que ponerte a jugar. Porque lógicamente muchas veces jugando es como, es que no me queda otra que matarle. Porque me van a detectar de una forma u otra. Por lo tanto, al final me veo obligado, aunque no quiera matarles. De momento, nos está saliendo bien. En la parte anterior, en la que me enfrenté por primera vez a perros, sí que tuve que matar a todos, por desgracia. Pero siempre que pueda intentar evitarlos, lógicamente lo haré. Y aunque sea un videojuego, pues joder, da respeto. Matar a un animal que en este caso puedes intentar evitar. Si me dices que nos ha detectado, pues oye, no queda otra, ese lo eres tú. Lógico. Y ya directamente pelea por la supervivencia. Pero si puedes evitarlo, que menos, ¿no? Si hubiesen puesto la opción de lanzarles una chuleta, pues joder, sería la leche. Imagínate. Que de repente Eli se vuelve ahí cocinera, empieza a soltar chuletas y de repente... Todos los perros contentos. Y es que encima lo malo, que no funciona tampoco el tirarles un ladrillo y una piedra, porque les despistas durante unos segundos y vuelven. Vuelven a coger tu rastro muy rápido y es como, joder, es que no me sirve. No me sirve porque al final son menos, creo, por decirlo un poco así a lo rápido. Son menos de más o menos 10 segundos que te da realmente para intentar reaccionar. Y a veces no te da tiempo porque esos 10 segundos los utilizas para mirar así un poco alrededor de, a ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Cómo puedo, en este caso, solventar el enfrentarme a cualquiera de estos? Eli, hay un tío, eh, Jules, muy bien. Hay un tío, Eli, que está, eh, con una escopeta enfrente tuyo. Igual deberías estar agachada, ¿vale? Pero bueno, a ver. Eh, Jules, ¿sigues ahí? Diré que si te das prisa podrías alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro. Pero en la inundación nos han retrasado mucho. Zachary dice que esta cantidad de agua es inusual, pero que las patrullas de lobos van más rápido también. Bien, porque yo paso muchas horas tirado en el barro. Mientras que los que decían ser amigos nuestros van motorizados. Y sea que los lobos se están empeorando las cosas. Estoy escuchando de fondo al tío andar por la pasarela enfrente y tengo un poco de miedo de que me detente. No es la primera vez que me ha pasado. Tienen que dejar de luchar por una tierra que no les pertenece. A pesar de lo que hemos oído, fueron los lobos quienes rompieron la tregua. Os han mentido, Jules. Y tachado. No sé si qué se supone que he llegado hasta aquí. Rezaré para que ella ilumine mi camino. Para que haga lo mismo contigo, Jules. Encuéntranos. Ven pronto. Grey. De apellido Fox. Grey Fox. Vale, tenemos una muchacha allá abajo. Perfecto. No me has visto. ¿Y sabes a quién no vas a ver? Uy. Justamente le iba a disparar. Que tú no has visto nada. Muérete. Jack, el destripador ha muerto. Vaya. Ahora hay dos. ¿Dónde estáis, amigos? Eh, Jess, ¿qué tal si intentas controlar un poco desde la otra ventana? No sé, digo yo, eh. Hay dos buenos puntos. Tú tienes uno y yo tengo otro. Igual es mejor que intentemos, no sé, cada uno por una ventana. Intentar defendernos y esas cositas. ¡Coño, Enzo, amore! ¡Vaya! ¡Vaya! Y espera. Que te queda la mejor. El remate y gol. ¿Alguien más por ahí? Efectivamente. Nos quedan siete balas. No me gusta. Vale. ¡Mierda! Acabo de desperdiciar una bala, pero bueno, le he matado a la primera. ¡Guay! ¿Alguien más? Vale, sí, está viniendo una por aquí. ¡Guay! ¡Guay! Está a puntito de disparar. A ver, a ver, a ver. ¡Chispum! ¡Joder! ¡Vaya duele, eh! ¡Duele! Pues hala. ¡Quéjate! Pero en el otro mundo. ¡Otro más! ¿Vienes o voy? ¿Cómo lo hacemos? Yo no tengo ningún problema en ir. Solo tienes que hacerme una señal e iré en tu ayuda. ¡Vaya bugazo, ¿no? Con la pistola ahí volando. Vale, tenemos uno ahí. Y tenemos un perro y otro ahí abajo. Perfecto. Pues bueno, ya que no vienes, voy yo. No, de ahí no salgo, no. Por eso acabo de salir, porque de ahí no salgo. Yes, amigo, ¿qué tal si me echas una mano? Digo yo, eh. Todo enemigo si me los he cargado yo solito. Perfecto. Tengo miedo que me detecten los de abajo. Más que nada por el perro. Vale. Vale. No me puedo tirar encima y matarle. Sería muy épico. No sé si puedo, pero lógicamente lo voy a hacer. Porque soy así. Coguabunga. ¡Perrito! Lo siento. No tengo chuches. No he traído chuches para ti, perrito. Lo siento mucho, tío. Eh, Jack. Digo Jack. Yes. ¿Qué tal si me ayudas? F por el perro. Lo siento. Lo siento, pero sobre el perro yo. Eh, 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 eh. Mira, mira que te estás metiendo en un sitio que no deberías, amiga. Así como dato. Estás desafiando a Eli. Y Eli cuando se cabrea, se cabrea de verdad. Yo te lo dejo saber. No me gustaría que vieras a Eli enfadada. Pero bueno, si quieres ver... Joder con el perrito. Sorpresa. Y esto es lo que no me mola. Por algo muy simple, amigos y amigas. Así es que en la anterior vez, como os he comentado antes, que tuvimos pelea con perros por primera vez. No entiendo que tú te estés pegando con su dueño y el perro. Sin que tú puedes reaccionar, se te puede echar encima. Ya son dos contra uno y lógicamente tú tienes la de perder. Yes, amigo. ¿Dónde te han enseñado a disparar? ¿En Fortnite? ¿Por qué, tío? No es tan complicado, eh. No sé si te las cargas. No. En serio, Yes. En serio. Que tenga que hacer yo esto, Yes. Porque tú eres incapaz. No me jodas, tío. ¿Qué? ¿Era ella o yo? No digas coño, Eli. Si tú no sabes rematarlo, es cosa mía. Sí, sobre todo. ¡Ay, madre del amor hermoso! ¿Qué cosas? Vale, no tenemos nada por aquí. Por ahí me supongo que tampoco. Pues vamos a tirar para adentro, a ver qué nos encontramos. Vale. Pues habrá que tirar para arriba. Que de hecho es por aquí, por donde hemos subido antes. Y vamos a registrar un poquito mejor. Porque igual nos encontramos algo que ahora nos puede hacer... Eh... Algo interesante. O sea, sí. Lógicamente me estoy refiriendo a algo que nos pueda servir. Para poder crear cualquiera de estas cositas tan preciosas que llevamos. Tenemos que ver el diario, pero lógicamente es algo que no me suele llamar mucho la atención. Prefiero acumular bastantes cositas del diario para luego verlo un poquito más adelante. Vale. Vale, sigue lleno, no pasa nada. No tenemos nada por aquí. Y ahora mismo es cuando el Tito Grouchy se pre... Se iba a decir... En vez de se... Pero es... Joder, no me sale la palabra. Se pregunta. Y iba a decir que el Tito Grouchy se presenta. O sea, hoy tengo la cabeza de nuevo que no sé ni dónde estoy. El Tito Grouchy se pregunta por dónde tengo que ir. Tiene la pinta que para allá. Vale, nos echamos unos nados. Guay. Pero primero vamos a visitar a... Este maniquí. El pobre murió sentado a que le auxiliaran. Igual que estos. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí.